¿Recordaréis aquello de la letra con sangre entra, de las trasnochadas y antiguas teorías sobre la enseñanza? Pues bien, el otro día coincidía yo con el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Fernando Rey, y me decía, hablando de otro tema, lo afectivo es efectivo. Y este axioma que suscribo al 100% se puede aplicar a todos los ámbitos de la vida, pero también a la gestión y al management. Si somos capaces de generar buen ambiente en el trabajo, si mimamos y cuidamos el talento, si mantenemos una buena sintonía con nuestros proveedores, si cuidamos a nuestros clientes, entonces estaremos más cerca de conseguir nuestros objetivos y, por ende, aumentar la rentabilidad de la empresa.